Hola, muy buenas a todos. Estoy en Santiago y Compostela. Estoy en la Plaza de Obrador. Pues aquí tengo la catedral detrás mío y por ejemplo es una ciudad preciosa. Espero que de aquí a una semana estoy en Madrid. Os mando este abrazo y este besazo a todos mis seguidores. Instagram, Facebook, Instagram, WhatsApp. Venga, un saludo y hasta la próxima.